Música Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito El nuevo vídeo de mi canal Y bueno, yo os traigo un nuevo vídeo informativo Que bueno, lo siento por traer dos vídeos informativos seguidos Pero es que el primer este que hice que le subí el lunes Si no me equivoco, pues le hice el domingo Y bueno, no había pensado en unas cositas de mi canal Que bueno, os vengo a comentar Una de ellas es el horario Que bueno, voy a poner un tipo de horario en mi canal, ¿vale? Luego otra de ellas son lo de los partidos Esto que los iba a comentar y tal Bueno, pues muchísima gente me ha dicho que eso Que los comente o que ponga música muy bajita Pero que los comente O sea, que tienen un comentario en los partidos Y bueno, eso haré O sea, que voy a intentar comentarlos Aunque juego un pelín peor Y bueno, eso Luego otra cosa Lo del horario Vamos a ver Había pensado en mi canal Pues eso, o sea Subir un vídeo diario Pero de una forma distinta O sea Lunes, martes y miércoles Subiré en plan un vídeo de FIFA O sea, de la serie que sea Me da igual Road to Glory Solo hago una review de algún jugador Lo que sea Luego Sábado y domingo Bueno, sábado por lo menos Un vídeo de FIFA Igual que lunes, miércoles y viernes Luego el domingo subiré el No sé si subiré el domingo O sea Seguramente que sí Pero yo que sé Algún domingo no creo que suba Pero si subo También subiré FIFA O yo que sé O algún otro juego El Outlast O lo que sea Algo guay el domingo Y luego he abierto Una nueva serie Que bueno, ya la habéis visto Que la subí ayer Que es promocionando a canales Que bueno Eso lo voy a dejar Para martes y miércoles Y jueves, perdón Así que ya sabéis Si alguien está interesado En que promocione su canal Ya sabéis Me mandáis un Skype A A mi Skype A Magic Marrito Y bueno Yo os digo Lo que me tenéis que mandar Y tal Y bueno Pues yo la subo Y todos están contentos Y bueno Otra cosita Que os quería comentar Estoy haciendo un equipo Muy, muy tocho Para Le quiero tener Para finales de De este mes O sea, para finales de noviembre O sea, para Para el 25 Así espero tenerle O sea, espero tener el equipo Ese tocho Que bueno Va a ser un Pepino de equipo Y bueno Pues como no Como va a costar Bastante pasta ese equipo A ver No voy a tener un equipo De 5 millones ¿Vale? No os penséis que es Cristiano Ni Messi Porque no Pero es un equipo Bastante Bastante gordo Y bueno Eso Que va a ser la polla Y no creo que haga Muchos pack opening Hasta que acabe el equipo Así que Eso Que voy a hacerme el equipo Y espero que os guste Que os traeré un Un especial de algo No sé Ya me lo pensaré Eso Y bueno Otra cosita Que también tengo pendiente El especial de mis subs Que bueno También lo estoy preparando Pero quiero que salga Muy, muy bien Así que Eso Que bueno Chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like y favorito Si queréis más Suscribiros En el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chavales 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 Chavales